¡Dale, dale, 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 dale! Claro, estos últimos tres partidos, contándole Colo-Colo 4, los tomamos como cuatro finales. Es lindo llegar al partido después de haber ganado y la semana se empieza de muy buena forma. Ya pensamos en el rival que es San Luis y ojalá obtener un buen resultado y seguir con esta racha. Yo creo que más que una presión para nosotros es una motivación después de todo lo que tuvimos que pasar, estar peleando el campeonato nos da un plus, se nota dentro de la cancha y de cada entrenamiento que es lo que queremos lograr, el grupo está muy unido y de verdad que nos sentimos muy bien en estos momentos futbolísticamente Sí, la verdad es que la campaña, como dije anteriormente no partimos de buena forma, quizás de lo que se esperaba pero poco a poco el equipo fue encontrando el ritmo hay varios canteranos que están jugando y todos queremos aportar de la mejor forma posible para que esto tenga un buen final Sí, al principio, incluso el campeonato pasado se hablaba del tema de la defensa y todos nosotros decíamos que no era solo la defensa sino que es un trabajo del equipo entero y creo que el equipo entero ahora es el mismo que está defendiendo y hemos tenido la racha de estos cuatro partidos sin recibir goles ya que el esfuerzo que están haciendo los delanteros, los volantes y los defensas es todo de igual manera y gracias a eso creo yo que ha sido esto de los cuatro partidos sin goles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!